De aquí me voy sin miedo, voy a poca luz Salgo de a poco a la calle, no te voy a contar más detalles Ya me levanté pensando en el dinero, oh Pensando en cómo sacar los millones al cajero, yeah Ya me levanté pensando en el dinero, oh Pensando en cómo sacar los millones al cajero, yeah Churi, ¿qué fue? Dime si te llamo' esta noche Dile, dame el corte a la Porsche Dale, ponte, chuli, esta noche Que sale suena pa' de las copias de dinero Yo quiero comerme ese culito entero Aquí no falta na' Y si falta algo, lo sacamos directo al cajero Oye, ma, tiene 31 pero parece de 26 Si pesa más que un pollo, mami, ya tamo' la ley Peguemos como steak Sendo arrebatos Esta noche te saca de trabajo Pobre culo, bebé, te juro que no juego con ni una otra pela No disimulas Me gusta el cortecito que si pasarlo le da Morguella diferente, interesante Ya me dices que le gustan los cantantes Inocente, tú te haces Pero eres de las que faltan clases pa' ir a bajársela bien Ay, no, qué mal me tiene a mí Pidiéndole a Dios a ver si te tengo Un día de esto te voy a robar Tu cara dice que quiere jugar Mi bebé ya no estés más de robar Si voy pa'l party te voy a saltar La esencia Ese trajecito corto que lleva está rico Si invierto mi dinero en ti te juro lo tripico Llego volando pa' alguna playa en Puerto Rico Tu cara, tu pelo, tu culo, lo que quiera Y que te guía, todo está rico Ponle perreo, dale a este bajo La bebé quiere lo changueo Esta es su nota, sola y la de ella Déjala bailar Te pienso como un ladrón a su consumao' Ten cuidado que voy a robarte Vente, mamita, que embree Ya estoy pagao' Vamole, te llevo pa' tu aparte Francia Si tú quieres, mi amor Lo que quieras en exceso Ute, está rica como un blond Sigue el siguiente proceso Francia Si tú quieres, mi amor Lo que quieras en exceso Ute, está rica como un blond Sigue el siguiente proceso Hoy día me levanté pensando en el dinero Oh, oh, oh Pensando en cómo sacan los millones al cajero Yeah Hoy día me levanté pensando en el dinero Oh, oh, oh Pensando en cómo sacan los millones al cajero Pensando en el dinero pa' tenerte más bonita Corte exclusivo, tú sabes, mi chamaquita Eres tú la nena que la calma me roba Paso a buscarte, pide lo que necesita Hoy uno mezclamos con ma' spray to' lean Combina su cartera con mi night su cream Es la sensación del vlog y la quiero partir Encima los billetes se quiere venir Le gustan los diamantes Y que le de ese corte de gante Y que le de ese corte de gante La nena interesante Lo que tú quieras yo voy a comprarte Lo que tú quieras yo voy a comprarte Estamos viviendo con vanilo Yo tengo a mi gando papi ¿Dónde estás tú? Tu perra no cumple solo de actitud Tu perra no cumple solo de actitud Uh, 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 uh Dime quién eres tú Qué tanto estás buscando que te de la luz Conóceme para ti fue como un niño Y quiere verme de nuevo porque prendo los vlogs Uh, 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 uh Yo soy calladita pero te pongo a crucear Si quieres buscarme papi tienes que gastar Hoy día me levanté pensando en el dinero Uh, uh, uh Pensando en cómo sacan los millones al cajero Yeah Hoy día me levanté pensando en el dinero Uh, uh, uh Pensando en cómo sacan los millones al cajero Oriente Class Music, yeah Aquí está Lo quiero en la página Oye Nosotros venimos directamente a otra galaxia The World 20 L-B-L-O-G Eléjido Men TRAGUNCH Yeah MZZ' Ey, ey WoW Cima Records Javier Fuertale, dale Javier Fuertale, dale The Time Room Studios The Time Room Studios